Si no lo crees, cerramos todo lo que ha buscado Hey, tranquilidad, mucho cuidado, porque te lo que todo la luz Me preguntas por qué, somos los que no es Somos payas, hoy nos ponemos la nariz No somos muchas, no somos pocas, pero estamos todas locas No somos muchas, no somos pocas, pero estamos todas locas No somos los que no es, no somos la nariz Vengan, no nos ponemos la nariz No somos los que no es, no somos los que no es Vengan, no nos ponemos la nariz Vengan, no nos ponemos la nariz Vengan, no nos ponemos la nariz